El objetivo de este vídeo es que ahorres tiempo, ¿vale? De nada sirve que usemos Siri para cosas como, por ejemplo, que lea los últimos mensajes si entrando a un mensaje ya directamente lo hacemos antes. Así que en este vídeo voy a intentar que aprovechéis el tiempo con Siri. Antes de nada os tengo que presentar al patrocinador del vídeo que es Letyshops. Ya sabéis que Letyshops es una forma que tenéis de ganar dinero gracias al cashback, es decir, al porcentaje que os dan si realizáis cualquier compra a través de esta extensión que tenéis disponible en la descripción y también en el móvil, ¿vale? Podéis instalar la aplicación y a través de las más de 4.000 tiendas que tenéis podéis pulsar y directamente se activará el cashback. Ya solo tenéis que comprar lo que vayáis a necesitar y os devolverán un porcentaje de esas compras. En este caso está muy interesante el cashback de 7,5% que tenéis en MediaMarkt España. Ya sabéis que ahora en MediaMarkt podréis comprar cualquier cosa desde cualquier televisión hasta el último iPhone que por cierto están de rebajas. Así que como sé que a muchos os interesa comprar este tipo de dispositivos os voy a dejar por debajo en la descripción el enlace a este cashback que es casi un 10% de lo que vayáis a comprar. Así que os dejo en la descripción los enlaces para que instaléis la extensión, la aplicación y que directamente empecéis a ganar dinero haciendo vuestras compras. Así que empezamos por el primer truco, la primera cosa que debes hacer para que sea realmente útil y es directamente irte a los ajustes, te vas a ir a accesibilidad y aquí en contenido leído vas a activar las dos primeras opciones, tanto leer selección como leer pantalla porque esto nos va a permitir que Siri nos ayude a leer partes de una web directamente, por ejemplo seleccionando una parte le damos a leer y Siri nos leerá esa parte a una velocidad bastante alta, por tanto vamos a ahorrar tiempo leyendo y no cansaremos la vista. Podemos salir y seguirá leyendo esa parte del texto. También podemos con la segunda opción deslizar con dos dedos hacia abajo en la parte superior y nos leerá todo el texto que hay en la pantalla. Además podremos cambiar la velocidad e incluso bueno, podremos seguir deslizando que va a seguir leyendo todo aquello que esté en la pantalla. El segundo truco me parece bastante útil ya que si tenemos una idea en cualquier momento o queremos anotar algo de una manera rápida podemos decirle a Siri que cree una nota que diga y la idea que tengamos. Por ejemplo, que diga que tenemos una idea muy interesante, que trata sobre esto, sobre aquello y directamente Siri nos lo mostrará y lo escribirá directamente en una nota. Así ya tendremos directamente que saltarnos el paso de entrar en notas, abrir una nueva nota y escribir todo aquello que queramos. Simplemente dictándolo vamos a ahorrar bastante tiempo. De la misma manera podremos decirle recuérdame mañana a las 7 de la tarde que tengo que poner una lavadora o subir un vídeo o cualquier cosa y nos lo hará también. Nos ahorrará bastante tiempo de entrar a la aplicación, etc. Pero lo interesante de esto es que podremos estar, por ejemplo, en Safari y decirle directamente si no nos da tiempo a leer un artículo, recuérdame esto para mañana a las 7 de la tarde. Enlazará el contenido de ese artículo directamente en la app de recordatorios. También esto funciona con la aplicación de mail. Vamos a poder decirle recuérdame este mail para mañana y lo guardará también en la aplicación de recordatorios. Incluso en la aplicación de notas esto también se produce. Como estáis viendo, entramos luego a la aplicación de recordatorios y aquí tendremos las aplicaciones de donde ha salido la información y con los enlaces necesarios. Personalmente utilizo Siri muchísimo para traducir algo. Que no sé, si estáis en otro país o queréis traducir algo al inglés, que es lo más común, podéis decirle qué tiempo hace hoy en inglés y os dirá eso. Específicamente la frase tiene que ser cómo se dice y decís el texto y luego en el idioma que queráis. Por ejemplo, cómo se dice dónde llego hasta el centro de la ciudad y luego podremos pulsar en el botón de play para que lo repita en voz alta y si hay otra persona que no nos entiende, que así nos pueda entender. También Siri tiene la posibilidad de hacer capturas de pantalla y no solo hacer capturas de pantalla sino también enviándosela directamente a otra persona a través de la aplicación de mensajes. Esto es algo bastante útil si queremos enviarle en cualquier momento, en cualquier aplicación una captura a esa persona directamente con mensajes, pero ojo porque Siri también es capaz de enviar mensajes a través de WhatsApp. Si decimos, por ejemplo, envíale un WhatsApp que diga bla 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 bla, directamente Siri va a reconocer esto y va a mandárselo a esa persona incluso diciéndose que lo mande. No tendremos que hacer nada, solamente con la voz vamos a poder mandar un mensaje de WhatsApp a la persona que nosotros queramos. Eso sí, no os equivoquéis de persona. También, esto ya lo sabréis, pero Shazam está integrado con Siri y por tanto podremos decirle a Siri qué canción está sonando y nos va a reconocer esta canción. Da igual dónde se esté reproduciendo o si la canción está sonando en una discoteca. Mientras nos escuche, Siri al fin y al cabo va a reconocer esa canción y nos va a mandar un enlace a Apple Music. Aunque esto podría cambiar y podría ser Spotify que a mí me vendría bastante mejor. Siri también la considero bastante útil para reconocer fechas o cuánto falta entre algunas fechas. Por ejemplo, podríamos decirle cuánto queda para una fecha cualquiera, por ejemplo, el 6 de junio. Nos diría las semanas y los días, pero podemos concretarlo diciendo cuántos días quedan, por ejemplo, para el 28 de agosto o cuántas semanas quedan para Navidad. Todo esto vamos a poder decírselo y nos dirá los días exactos que quedan. De la misma manera, hay veces que queremos un porcentaje de brillo en concreto. Esto podremos realizarlo simplemente diciéndole Siri pon el brillo al 50% y así lo hará directamente. Pon el brillo al 20% o pon el brillo al 82,5%. También para hacer cuentas es muy útil y nos ahorrará bastante tiempo. Por ejemplo, para dividir la cuenta, puedes dividir la cuenta de 56 entre 5 personas y lo hará incluso va a poder añadir la propina a esta cuenta. Divide esta cantidad entre estas personas y añádele una propina del 5%. Esto lo hará incluso cuanto le toca la propina a cada persona del grupo. Y hay un truco bastante rápido y es que si decimos la palabra Lumos va a encender la linterna directamente Siri. Esto es un homenaje a Harry Potter, ya es un truco bastante extendido, pero hay poca gente que sabe que si decimos la palabra NOX va a apagar la linterna. Esto es un poquito difícil de que Siri la reconozca, así que os recomiendo que la escribáis para que así vaya entendiendo un poquito qué significa esta palabra. Y hay otra opción también bastante divertida o no tanto y es que cuando estéis en una situación de emergencia podéis decirle a Siri llévame a casa, estoy borracho y directamente os llevará a casa e incluso iniciará la ruta directa hacia vuestra casa. De la misma manera una opción que a mí me ahorra bastante tiempo es cuando quiero buscar un artista en concreto o una canción en concreto de un artista dentro de Spotify y para ello lo que hago directamente es hablarla así y decir que reproduzca esa canción o esa artista directamente rápido en Spotify. Lo va a hacer de una manera pues ya os digo bastante eficiente y no vamos a perder el tiempo buscando esa canción, entrando al buscador, etc. Probablemente si muchos ponéis un temporizador que será una opción bastante útil en vuestro iPhone vais a poder. ¿Qué pasa? Si ponéis un segundo temporizador lo que os va a decir es que si queréis reemplazar el primero. Ojo porque hay un pequeño truco y es que si utilizáis el temporizador de vuestro Apple Watch, lógicamente si tenéis un Apple Watch vais a poder poner varios temporizadores. Esto sucede diciendo simplemente pon un temporizador para las patatas de 5 minutos o pon un temporizador para las lechugas de 8 minutos o pon un temporizador para el pollo de 8 minutos. Todo esto va a separarlo en diferentes temporizadores y esto solo es posible al menos que yo sepa con el Apple Watch. Otra cosa que le podemos decir a Siri es recalcar la relación que tenemos con otras personas. Yo por ejemplo le digo quién es mi novia para que así después más tarde pueda decirle mándale un mensaje de WhatsApp a mi novia y realmente si lo tenga en cuenta y no tengamos que decir el nombre constantemente. Y también cuando queramos elegir a una persona o tirar una moneda podremos hacerlo a través de Siri. Podremos decir Siri lanza una moneda y nos dirá cara o cruz rápidamente o incluso podemos elegir un número aleatorio entre el 1 y el 10 para así que sea realmente aleatorio y no tengamos pues una moneda o cualquier otra cosa a la mano. Siri nos servirá para elegir cualquier cosa. Así que chicos hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Ya sabéis que Siri es bastante especial, no siempre acierta pero creo que con estos comandos vas a poder sacarle todo el partido que tiene a día de hoy Siri y ya sabéis que puede hacer muchas cosas pero para mí estas son las más importantes. Si crees que me he olvidado de alguna que vosotros hacéis en vuestro día a día ponlo en los comentarios que realmente esto me ayuda a seguir creando vídeos y vas a ayudar a la comunidad en general porque vais a descubrir nuevas cosas en los comentarios y eso es lo realmente importante. Así que espero que os haya gustado de verdad nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os voy a dejar por aquí más vídeos interesantes de trucos que sé que os gustan mucho estos vídeos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí de verdad. Chao chicos.